En Televisa California presentamos Pepe Zavala con su nuevo disco Mil Cosas y su gran jaripeo y baile el domingo 20 de marzo. Quiero invitar a toda mi gente que nos sigan por ahí, vamos a empezar nuevamente, vamos a tomar nuevamente la gira con los caballos, grabamos un disco al principio de que pasó esto de la pandemia, pero no lo promovimos, entonces los quiero presentar, el disco se llama Mil Cosas, tiene muchos temas bonitos, vienen como unos 3, 4 temas de un servidor, ahí viene la canción del don, como se mueren los gallos, adiós mi cuaco el arillo, que fue uno de mis buenos cuacos consentidos que hace mucho tiempo que se nos fue y fue uno de mis espectáculos, lo mejor por ahí. Alegre por tradición y de ahí viola mi fiebre. Miren, esta es una montura que ahora sí que yo la armé de todo a todo, el fuste es un fuste supuestamente de mezquite con herraje, esto se le llama herraje, todo lo que lleva aquí el fuste, el fuste yo lo compré en la ciudad de Morelia, Michoacá, me lo encontré en un mercado y me gustó el fuste, me lo traje y lo mandamos a hacer con mi amigo Carlos Mares, todo lo que es el cueraje, que es pita, pita original de Maguey, y lo trajeron todo el cueraje y lo armaron aquí en California, un buen amigo que se llama Salvador Gómez, todo lo que me manchaba Gómez, es muy bueno para hacer teleposidad, todo lo que llaman el asiento, los tientos, y esto se llama lo que es el pecho pertal, es una monturita charra con cantina, es un fuste 15, lo que le llaman, se mide de aquí a aquí, es lo que es el fuste 15, se monta muy a gusto, muy elegante se puede decir, don Carlos Mares es muy responsable, sinceramente no, porque quiera que le compran a don Carlitos Mares, muy responsable, él cuando le manda a hacer un trabajo, no lo ocupas estar ahora sí pushing, pushing, y él me dice, sabes qué, dame mi tiempo, yo te hablo cuando esté listo, no sé cuánto tardan ellos haciéndola, pero tardan según él tenga vuelta para acá. Pepe Zavala presentándose en su gran jaripeo y baile, el domingo 20 de marzo, mano a mano amistoso, con el Puma de Sinaloa. Este es uno de los cuacos que va a Escondido California, este cuaco se llama El Fugitivo, es nacido y criado aquí en mi ranchito, este caballito nació un 17 de mayo, es un caballo que tiene un pelaje que le llega casi a su rodilla, mire, es la trenza que le hizo la china. Caballito nuevo, quien se ingresa a lo que es el espectáculo de Pepe Zavala, su amigo Pepe Zavala, síganlo ya a través de sus redes sociales, y mi música ya está en todas las plataformas digitales, este disco está muy bueno, el disco se llama Mil Cosas, y quiero invitados mis amigos a toda mi raza para que nos acompañen este próximo 20 de marzo, que ya iniciamos nuestra gira con los cuacos, iniciamos aquí en Escondido California, vamos a estar ahí un mano a mano amistoso con mi buen amigo el Puma de Sinaloa, así es que vayan, le van a Pepe Zavala, pues échale aplauso a Pepe Zavala, le van al Puma, échale aplauso al Puma, pueden comprar sus boletos por adelantado para que nos acompañe toda mi raza. Y adelanto también mis amigos para toda mi gente de a caballo, porque somos de a caballo, que ya viene la Feria del Caballo, organizada por la familia Jiménez, los invitamos el día 6, 7 y 8 de mayo a la Feria del Caballo mis amigos, para que preparen sus cuacos. Con imágenes de Pepe Zavala Music, postproducción Roberto Valentín, Buelna Ochoa, soy Félix Castillo, Televisa, California, 3 Grupero, 24 años contigo.